y es que bueno, presente todavía el frente frío como estacionario. Número 22 de la temporada sobre la parte del Golfo de México, pero la masa de aire polar que lo sigue impulsando está generando valores bajos de temperatura principalmente en los estados de la Mesa del Norte, Mesa del Centro y estamos esperando que las temperaturas mejoren diurnas debido también a en contraste una circulación anticiclónica que domina gran parte del territorio nacional. Vemos muy pocas precipitaciones, realmente el día de mañana muchísimo sol en gran parte del territorio nacional. Se acerca el fin de semana ya peligrosamente, así es que hay que ir haciendo planes. Tenemos algo de lluvia para los sectores del sureste, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz. Estos dos puntos es donde estamos esperando mucho más la posibilidad de latente de lluvia el día de mañana con rachas de viento que superan los 80 kilómetros por hora principalmente en Oaxaca, Chiapas. Parte del litoral del Golfo de México me refiero principalmente a las costas de Veracruz. Así es que tolvaneras posibles el día de mañana en estos sectores tenemos por supuesto temperaturas sumamente gélidas sobre todo en la parte de las sierras del noroeste, parte del norte del territorio nacional, inclusive bajo el punto de congelación. Así es que importantísimo, muchas vitaminas para evitar por ahí las enfermedades respiratorias. Aquí en la Ciudad de México vaya que buenas noticias. Este inicio ya casi de fin de semana. Estaremos amaneciendo con 7 grados centígrados, muy fría por la mañana temperatura. Sin embargo, por la tarde 23 grados, ausencia de precipitaciones, mucho sol. Ale, así es que bueno, excelentes condiciones para estos próximos días. Un placer enorme verte de nueva cuenta y a toda la gente hermosa que necesite. Igualmente, querida Maite. Muchas gracias, como siempre. Estaremos muy pendientes. Gracias. Gracias.